He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me empiezo a preguntar si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia y la divasía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de esto está rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi fiel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más voy a perder Si te llevaste todo mi fe Te dejaría Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejas en pedazos este corazón Mi fiel también la dejaría Mi fiel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más vas a perder Mi ser, si te llevaste todo mi fe Te dejaría Si te llevaste todo mi fe Te dejaría Gracias.